Cómo se llama? El son te llama Arranca Cartagena Arranca Rompe mulato, arranca el fa Bueno babi Si inventame Si seguro Arranca Se hace sabor Ayayayay Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Rompe babi Guajira Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Amigo pido otra copa Que este cantor Le convida Aunque a ustedes no le importe caramba Voy a hacerles pues la historia de mi vida Amé mucho a una mujer De mi alma la más querida Me traicionó Me traicionó la perdida Que ingrato y mal proceder Ella me hizo beber caramba Ella me hizo un perdido A la droga me tiré Y en la cárcel fui metido Se olvidaron Se olvidaron mis amigos Solo mi madre lloraba A Dios pedía y rogaba Que se salvara su hijo Recuerden lo que le digo Amigos míos Que en prisión o en una cama Solo a nuestra madre se llama Solo a nuestra madre se llama No hay dinero No hay amigos Lindo Guajira Mi son te llama Yo quiero bailar Quiero gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira El son te llama Pa' bailar Pa' gozar Guajira Comen 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 Más salsa que pescado Guajira mi son te llaman pa' gozar Guajira mi son te llaman pa' bailar Pa' gozar Guajira mi son te llaman pa' bailar Pa' gozar A todos los bailadores que aquí se encuentran bailando Mi Guajira estoy cantando con todo mi corazón La canto con emoción a todo el resto del mundo Italia suelo fecundo De Europa hermoso jardín Argentina serafín Puerto Rico en tu regazo Cuba te manda un abrazo La nación de San Martín Guajira el son te llaman pa' bailar Pa' gozar Guajira el son te llaman pa' bailar Pa' gozar